La vacuna contra el COVID-19 ha permitido una notable reducción de la tasa de mortalidad entre los adultos mayores de 80 años, afirmó la Secretaría de Salud de Cali, Millarlandi Torres, al destacar los beneficios que en la comunidad de la capital del departamento arroja el plan de vacunación. La secretaria explicó que, de acuerdo con los análisis, la posibilidad de fallecer a causa de complicaciones asociadas al COVID-19 en personas mayores de 80 años con la vacuna es tres veces menor. Dentro de los resultados más relevantes, encontramos que los adultos mayores de 80 años, comparando el tercer pico con el segundo y el primero, han disminuido tres veces la probabilidad de fallecer comparado con los menores de 60 años en los picos 1 y 2. Es decir, la vacunación está funcionando. Esto significa una reducción de la tercera parte en la tasa de mortalidad durante el ocurrido del tercer pico de la pandemia que comenzó el pasado 25 de marzo. También, si comparamos los fallecidos, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad ha disminuido del 47 a 34 por 100.000 habitantes, con un impacto que puede en este momento ser atribuido si mantenemos las condiciones homogéneas a la vacunación. Seguiremos, obviamente, en nuestros análisis y en nuestro estudio de impacto o en la evaluación de impacto, como se debe hacer desde la parte técnica, evaluar la intervención, la vacunación y tener unos resultados mucho más sólidos. La cobertura de vacunación con corte del 23 de mayo en la ciudad de Cali ha alcanzado el 76 por ciento de la población, casi todos con la segunda dosis. Hasta el momento, los resultados son positivos. La eficacia de la vacuna ya se percibe en la ciudad de Cali, una disminución de tres veces en la mortalidad en los adultos mayores de 80 años, donde hemos alcanzado una cobertura del 76 por ciento. La Secretaría de Salud continúa adelantando estrategias de disminución de barreras a través de la red de IPS vacunadoras y las redes de salud pública. La Secretaría de Salud continúa.